Si permutamos dos filas o columnas, el determinante cambia de signo. No vas a flipar. Imagínate que yo tengo 6, 1, 2, 4, ¿vale? Y el determinante. 6 por 4, 24, menos 2, 22. Pues si yo intercambio las columnas, es decir, si pongo la segunda primera y la primera segunda, me queda 1 por 2, 2, menos 24, menos 22. Efectivamente, cambia de signo. ¿Vale? Y si cambio la fila, pongo la primera fila, la segunda y la segunda la primera, me queda 2 por 1, 2, menos 24, menos 22. Efectivamente, cambia de signo. Si le cambio de orden las columnas o si le cambio de orden las filas. ¿Vale? Podría poner este ejemplo de 3 por 3, pero tardaríamos un tiempo.